de arranque de administración y bueno, pues estaremos haciendo estas visitas para constatar no solamente que se estén realizando las obras, sino lo que nosotros hemos comprometido en la transparencia de quién hace la obra, cuánto está costando, qué se está haciendo, para que esté a los ojos no solamente de los vecinos, sino de cualquier persona que quiera saber cómo se están ejerciendo los recursos del municipio. ¿A cuántas viviendas o familias está beneficiando esta ampliación? Pues mira, de entrada está beneficiando a toda la comisaría en general, primero porque estamos haciendo una ampliación que permite que todas las personas que viven en esta parte, en esta zona, estamos hablando de casi 150 familias aproximadamente que están en la zona alrededor de donde se está conectando la electricidad, tengamos por supuesto este beneficio para todos ellos. ¿Y en cuántas comisarías? En todas, en las 47 comisarías vamos a estar haciendo, de hecho se están haciendo de manera simultánea, no se están haciendo en función de la visita del alcalde, sino que se están hoy haciendo en 47 comisarías, trabajos diversos. Lo vamos a estar, vamos a estar visitando las diferentes comisarías para ver los avances, no solamente en el tema de electrificación, ayer estuvimos también revisando en una tira que tuvimos el tema de la ampliación de red de agua potable, y son los insumos básicos que requiere una población, una familia para poder subsistir, tiene que ver con salud pública, tiene que ver con calidad de vida, tiene que ver con infraestructura. ¿La red eléctrica es para alimentar las casas o las calles? No, bueno, por supuesto que las casas en primer lugar, y desde luego la seguridad de las vialidades, que es una de las partes fundamentales. Lo que decíamos aquí es que posteriormente, una vez terminando la instalación del alumbrado público, procederemos al tema de las aceras y la paginación de las calles para unir las diferentes calles que hay acá. Recuerdo, yo siempre he dicho, las vialidades no solamente son para los autos, son para que también la gente pueda transitar sin ningún tipo, pueda moverse, sin ningún tipo de riesgo, y sobre todo porque ha logrado que es fundamental para la seguridad, y claro, eso no se pasa. ¿Se enseña que para finalizar su administración ya se haya... Vamos a lograr el rezago, o sea, es decir, todo lo que tenemos hoy detectado de personas que viven en una circunstancia sin luz, sin agua, sin vivienda. ¡Gracias! ¡Gracias!